Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube, Saluda la Carta, y en estos momentos estoy aquí para que juntos intentemos contestar un interrogante que por lo menos a mí me ha estado rondando en la cabeza durante muchísimo tiempo. La pregunta que nos ocupa es la siguiente, ¿por qué mientras más se ora más gente enferma hay? Si Dios nos lo permite, hoy vamos a reflexionar acerca de esto. Y la verdad es que les confieso que es algo en lo que he pensado muchísimas veces y durante muchísimo tiempo. Dios es un Dios de amor. Dios quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, hay muchísima gente enferma. La Biblia declara en tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es palabra de Dios. Sin embargo, este deseo expreso y manifiesto del Creador no se corresponde con la realidad. Solo necesitamos mirar a nuestro de alrededor. Hay muchísima gente gente enferma, gente de la iglesia y gente de fuera de la iglesia. Saben, me puse a escudriñar las escrituras, la palabra de Dios, porque en ella están todas las respuestas a nuestras interrogantes y topé con un versículo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Éxodo 15, 26. El mismo Dios que ha declarado que él quiere para nosotros prosperidad en todas las áreas de nuestra vida desde tiempos antaños, dijo en Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieras lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y esto también es palabra de Dios. Resulta que Dios quiere para nosotros lo mejor y para que ese deseo pueda ser una realidad en su vida y también en la mía, él construyó una cerca de protección alrededor de nosotros. Y esa cerca de protección se conoce como mandamientos. Hay leyes o mandamientos morales, pero también las leyes de la salud son leyes divinas y son leyes eternas que tienen la misma vigencia que la ley moral de Dios. El Señor ha dicho desde antaño, si ustedes se mantienen dentro de ese círculo de protección, el enemigo no va a poder tocarles ni un pelo, no les va a poder enfermar. Sus cuerpos van a estar vigorosos, sus mentes van a estar lúcidas y por ende su espiritualidad muchísimo mejor. Esto es una promesa de Dios, pero insisto, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que eso no se corresponde con lo que hay y vemos que muchísimas veces las oraciones en las iglesias son oraciones a favor de los enfermos. Hay mucha gente enferma dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Por lo tanto, aquí hay algo que no cuadra. De ahí mi interrogante, ¿por qué mientras más se ora, más gente enferma hay? Pues la respuesta es sencilla, porque Dios ha dado mandamientos y ha dado leyes de salud que deben ser cumplidas para que nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra mente pueda funcionar como Él quiere. Con relación a esta pregunta que nos ocupa, en mi libro Salud para Todos, escribí como sigue, más del 90% de las peticiones de oración que semanalmente se hacen en las iglesias son por personas que están enfermas, enfermos de dentro y de fuera de la iglesia. Siempre me he preguntado, ¿por qué si se ora tanto hay cada vez más y más gente enferma? ¿Por qué los creyentes están tan enfermos como los no creyentes si se supone que tienen un Dios omnipotente que mediante la oración resuelve todos sus problemas? Necesitaba una respuesta. He buscado a Dios en oración sincera para poder solucionar este dilema. Dios es bueno todo el tiempo y siempre se manifiesta. Ahora, a la luz de las escrituras, me ha permitido conocer la respuesta. La gente de dentro de la iglesia sufre de las mismas enfermedades de las que padecen la gente de fuera de la iglesia, porque unos y otros practican los mismos hábitos de vida, o mejor dicho, de mala vida. Tenemos los mismos problemas a nivel físico y mental. No hay diferencia. Son muy similares los porcentajes de enfermos y los tipos de enfermedades que sufren las personas tanto de adentro como de afuera. Y es que la bendición divina siempre va acompañada de la obediencia. Para gozar de salud hay que ubicarse en la senda correcta. No solo hay que creer y hay que orar, sino también obedecer y obrar a favor de los principios correctos si se desea tener una vida saludable y plena. Cuando Dios creó este universo, estableció leyes naturales que gobiernan al hombre y a la naturaleza. Hablo, por ejemplo, de la ley de la gravedad. Sea usted cristiano o no, si se pone al borde de un precipicio, se va a caer y va a sufrir las mismas consecuencias. La ley de la gravedad es una ley inviolable y universal que siempre se manifiesta. Usted puede orar días enteros. Eso no va a marcar la diferencia. Lo mismo sucede con la salud y la enfermedad. Es el cumplimiento o el incumplimiento de las leyes naturales lo que marca la diferencia. Y aquí está la respuesta, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. ¿Por qué mientras más se ora, más gente enferma hay? Pues porque Dios no puede manifestarse plenamente en una situación de desobediencia. Nos ha dado un mensaje que tiene una vigencia actual grandísima, inmensa, un mensaje de primera necesidad, que es el mensaje de la reforma pro salud. ¿Por qué de reforma? Porque esta es la palabra que precede a este mensaje. Pues porque necesitamos cambiar o reformar nuestros hábitos de vida que no se corresponden con lo que Dios quiere para que nosotros podamos gozar de salud plena. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, de nada vale que oremos a favor de los enfermos, si no les enseñamos a vivir como Dios quiere que vivan. De nada vale que esperemos una respuesta del Señor mientras estemos en desobediencia. Dios no bendice la desobediencia. La bendición siempre va precedida de la obediencia. ¿Por qué mientras más se ora, más gente enferma hay, tanto dentro como fuera de la iglesia? Santiago 1.22 también nos da la respuesta. El Señor dice, regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, también es palabra de Dios. Tengamos esto muy en cuenta. Hay leyes morales y hay leyes de la salud que también son leyes divinas y que debemos seguir y obedecer si queremos mejorar nuestra condición. De nada vale orar, orar y orar sin obedecer. El Señor ha prometido, recordemos el versículo de Éxodo 15.26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieras lo recto delante de sus ojos y dieras oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Y saben algo, mis queridos amigos y amigas que me escuchen? Me puse a indagar cuáles eran esas enfermedades de los egipcios a las cuales se refiere la palabra de Dios y las enciclopedias de historia de la humanidad detallan y explican claramente que son enfermedades similares a las que hoy en día padece la mayor parte de la gente. Aquellas enfermedades que la ciencia ha catalogado como enfermedades agudas, crónicas o degenerativas y en las cuales se agrupan entre el 80 y 90 por ciento del total de los enfermos. Todas esas enfermedades tienen una relación directa con el mal estilo de vida. Necesitamos mejorar nuestra manera de comer, necesitamos confiar en Dios para evitar el estrés, la ansiedad, la angustia que tantas y tantas personas están sufriendo a día de hoy y que les trae problemas no sólo a nivel emocional, sino que también eso se extrapola al ámbito físico y al ámbito espiritual. Necesitamos hacer ejercicio, tomar agua pura, respirar aire puro. Necesitamos además descansar cuando el sentido común nos dice que es hora de hacerlo, pero hacer ejercicio porque fuimos concebidos para el movimiento. Necesitamos ser temperantes en todas las cosas e insisto por sobre todo necesitamos confiar en Dios porque Dios todo lo que quiere para nosotros es lo mejor. Cuando vivamos una vida de entrega y de obediencia a lo que Dios ha establecido, poco a poco nuestra mala condición va a ir mejorando dependiendo por supuesto de la voluntad de Dios. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy que espero y deseo haya dado respuesta a una importante interrogante. ¿Por qué mientras más se ora más gente enferma hay? Ya sabemos la respuesta. Espero y deseo además que usted tenga bien reencontrarse conmigo en un próximo vídeo para que juntos podamos seguir estudiando temas de máxima actualidad e importancia para la gente. Hasta que ese momento llegue, también espero y deseo que Dios tenga bien derramar sobre su vida y sobre la mía abundantes bendiciones del cielo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!